Guarimberos disfrazados de estudiantes obstaculizaron el paso y causaron destrozos en la ciudad de Mérida, como parte de la agenda de la oposición venezolana en sus intentos por anular a la revolución bolivariana. Con la visita que tuvimos la semana pasada de la señora María Corina, pareciera ser que donde va ese tipo de dirigentes a varios estados, siempre es llevando esa agenda para que haya ese tipo de fechorías, porque son fechorías, aquí no están peleando o no están pidiendo cosas justas, salieron fue a saquear, a destruir. No es casual y además no creo verdaderamente que venga enfilando las causas que ellos han hecho públicas, particularmente cuando hubo la primera concentración, causalmente después de que se fue María Corina Machado, su reciente visita, nos enteramos de que habían desaparecido todos los cubiertos del comedor universitario, cosa de la que se sabe hace más o menos unos dos o tres meses. Hay dos escenarios, hay dos planes, hay dos agendas, una agenda o una fachada que pretende mostrarse como una agenda pacífica, una agenda que busca los elementos democráticos para avanzar en la construcción de la idea que ellos tienen y por supuesto una agenda terrorista, una agenda que impone guarimbas, una agenda que destroza locales comerciales, una agenda que busca de alguna u otra forma generar y calentar la calle para generar el caos. Por supuesto, agendas impuestas, agendas que no son creadas en Venezuela, sino son agendas que vienen desde el extranjero. Hace poco la población venezolana pudo conocer ese documento llamado Operación Freedom 2, donde detalla de manera específica cuáles son las acciones que se deben tomar, cómo se asume el decreto de Obama, donde dice que Venezuela genera una amenaza inusual y extraordinaria a sus intereses, y avanzando en función de ese decreto, cómo ellos generan todas las matrices de opinión para solicitar una intervención extranjera. Esto es una guerra, ya estamos en una guerra, no es necesario que haya bombardeos, ni que haya una intrusión física, aunque la hay, de gente de otros países para que haya una intervención. Aquí hay una guerra y una guerra de aguante, nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en nuestra posición y entender que el que aguante más es el que gana. En un momento donde el gobierno venezolano está presionado para radicalizar junto al pueblo o pactar con agentes ocultos de la derecha, nos queda mucho por defender. Este es juego la patria, este es juego, digamos, nuestra posibilidad de ser independientes, que es lo que hemos logrado a través del gobierno de Hugo Chávez, generar una verdadera independencia venezolana. A defender ese legado que tanto nos dejó el comandante, defendemos, no defendemos hombres, defendemos todos esos espacios ganados por el pueblo, la visibilización del pueblo, eso es lo que defendemos.